Bienvenidos a Necronomia Historias, el lugar donde tus sueños se vuelven pesadillas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y es un tema un poquito de miedo que vamos a tocar el día de hoy. Es miedo con un poquito de medicina porque el tema es las posesiones demoníacas y la esquizofrenia. Nuestra invitada de hoy, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias. Sí, tenemos un tema muy interesante. Es un tema muy interesante. Muy interesante. A ver, platícanos un poquito de ti. Pues bueno, me llamo Sofía, tengo 20 años. Me gusta, actualmente estoy escribiendo mucho para cine, para cortos. Tengo un poquito como de experiencia con el terror porque tuve una conexión cuando era muy chiquita, muy especial con el terror. Siempre como que me llamó la atención, los temas espirituales, todo este rollo siempre me ha llamado la atención. Y pues bueno, aquí estoy. Pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Y a ver, a lo mejor cuando presente el tema, mucha gente se preguntará que tiene que ver una cosa con otra, ¿no? Las posesiones y los exorcismos. Históricamente han venido uniéndose o han estado unidos las posesiones demoníacas con los exorcismos y la esquizofrenia. Sí. Porque muchos de los síntomas que presentan los esquizofrénicos en la antigüedad se tomaban como si fueran posesiones demoníacas. Claro. No pretendemos obviamente el día de hoy como desmentir y probar. Sí, eso es muy importante. No somos médicos, no somos doctores, no somos... Exactamente. Y es un tema que ha venido por miles de años, no se ha podido demostrar ni refutar, ¿no? Pero no podemos negar que existen ciertas similitudes. Así es. Entre lo que es una posesión demoníaca que hay comprobadas por la iglesia. Sí, sí, claro. Y la enfermedad de la esquizofrenia. Empezamos un poquito narrando como qué es la esquizofrenia, como para que la gente sepa cuáles son los síntomas. Ok, está muy bien. Pues bueno, la esquizofrenia, la esquizofrenia, perdón, es un trastorno mental por el cual las personas pueden interpretar la realidad de diferentes formas, diferentes maneras. Afecta pues directamente a su sistema cognitivo y puede afectar su realidad en su totalidad o parcialmente. Ok. Fíjate que eso que mencionas ahorita de que afecta la realidad o hace que la persona lo perciba de una realidad, de una forma diferente a la realidad, se me hace un punto de vista bien importante de mencionar. Porque finalmente todo lo que nosotros percibimos, todo lo que vemos es una percepción de una realidad. Claro. O sea, cada quien percibe las cosas de una forma diferente. Entonces, lo que dice la esquizofrenia o la definición es que las personas interpretan la realidad de una forma anormal. Claro. Existe una forma normal que por regla sería como los que la mayoría... Claro, que dentro del parámetro de lo normal, pues ya vendría siendo como lo comúnmente aceptado, lo bien visto y ya la normalidad se sale totalmente del parámetro y se encasilla con la esquizofrenia. Exactamente. Ahora, ¿cuáles son unos de los síntomas que se presentan inicialmente en la esquizofrenia? Pues la esquizofrenia se puede presentar desde una corta edad. Puedes presentar la esquizofrenia desde que eres muy, muy joven, incluso desde tus primeros años de vida. O la puedes presentar más adelante en tu edad adulta, en tu adolescencia. Hay conjuntos de síntomas que te pueden indicar o en el caso de que seas como el papá o de alguien que tiene esquizofrenia, puedes darte cuenta. Afecta. Afecta la realidad y eso va directamente de la mano conectado con que afecte tu sistema motriz, tus sentidos, tu visión, tu tacto. A lo mejor se puede también confundir un poquito, lo cual pasa mucho, se puede confundir mucho con el autismo, por ejemplo, que es una condición donde también afecta muchos sentidos, afecta la calidad de vida también y se puede confundir mucho. Pero sí, la esquizofrenia básicamente se puede abarcar desde un punto un poquito menos invasiva, por decirlo así. Y también hay ocasiones donde la enfermedad se presenta con mucha, mucha fuerza y imposibilita totalmente a una persona. Los síntomas principales o los que empiezan a atacar cuando se empieza a percibir esta enfermedad en una persona, ¿es como un tipo de desinterés por las cosas? Sí, se podría hacer falta de concentración, puede ser una o concentración excesiva en algo en específico e ignorar el resto de las cosas. También se hacen un poquito solitarios. Sí, es muy común. Obviamente, independientemente del ámbito social en el que se ve implicado una persona con esquizofrenia, es algo como más individual, ¿no? El sentirse, no sentirse acaparados o no sentirse rodeados es muy importante, ¿no? Porque, pues, lo que quieren es de alguna forma conectar con lo que están haciendo y sentirse conectados con eso y nada más, ¿no? Y a veces el entorno puede llegar a afectar, tal vez el entorno familiar, social y, pues, bueno, ellos, no es de que a todas las personas con esquizofrenia les guste tener, pues, su soledad o estar solos, pero sí una gran parte. Estaba viendo que uno, un caso de una persona que logró como documentar cómo comenzó y todo lo que sentía, esa persona narraba que se alejó de las personas porque él escuchaba voces. Pero estas voces, en algún punto, él estaba seguro que eran los pensamientos de las personas que estaban con él. Entonces, él pensaba o él sentía que podía escuchar la mente de los demás y lo que decían y lo que hablaban y muchas veces, o la mayoría de las veces que escuchaba estas voces, hablaban en contra de él o como si se burlaran, lo ridiculizaran. Entonces, por eso es que él se empezó a aislar de la gente. Entonces, desde la perspectiva de un doctor, es como, ok, empieza a tener aislamiento social, pero desde el punto de vista o la razón del esquizofrénico es que las voces que oigo son de ellos y ellos están burlando de mí. ¿Para qué me junto con ellos? Claro, y hasta cierto punto, si lo piensas, sí es muy triste. O sea, sí podría ser como el hecho de estar en una realidad donde todo el tiempo te sientas atacado o invadido. Sí. Es algo fuerte. Yo creo que es algo muy fuerte. Pero sí, es algo difícil. El tema es que ya después de esto, la gente empieza, cuando se empieza a alejar, porque esta historia de esta persona que contaba esto, se aisló en una cabaña, pero las voces no cesaron y continuaban las voces. O sea, a pesar de no haber personas. A pesar de no haber personas, él seguía escuchando voces, solo que cuando estaba rodeado de gente, él sabía, dentro de su ser o de su persona, él sabía que esas voces eran de los que estaban con él. Él podía leer las mentes. Y cuando ya no había nadie, eran las mismas voces, pero él sabía que eran de alguien más, ya no de sus familias, porque no había nadie cerca. En algún punto su madre muere y él dice que escuchaba la voz de su madre. A partir de que ella fallece, escucha la voz de su madre hablándole en esta cabaña donde él llevaba dos años recluido. Sí. Entonces, digo, esto, obviamente el caso clínico se está comprobado, que fue esquizofrenia y no había nada de eso. Sí, claro. No había nada de eso. Pero, está extraño ciertos, ciertos puntos, ¿no? O sea, ¿por qué escuchar a la mamá hasta después de que fallece? Claro. Las voces, digo, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, o más bien es una pregunta que tengo. ¿Por qué se escuchan estas voces y por qué estas voces en la mayoría son agresivas? O sea, la mayoría de veces le dicen a la persona que tiene que hacer algo violento. Sí, claro. En la mayoría de los casos hay personas que comparten trastornos. La esquizofrenia y un, ¿cómo se puede decir? No quiero decir trastorno de doble personalidad porque ya no está bien utilizado. Más bien un trastorno disociativo, se podría decir. Comparten muchas similitudes, ¿no? Y es que en la mayoría de los casos la persona o el paciente o el sujeto experimenta rechazo o a pesar de que no sea perceptible y no sea real o no esté dentro de lo normal, él lo representa de esa forma, ¿no? Entonces, puede que la persona, en el caso de una persona con trastorno disociativo, no escucha voces como necesariamente, pero sí interpreta lenguaje corporal o miradas o cualquier otra cosa que una persona pueda utilizar, pero de forma negativa, de una forma a la defensiva. Y eso tiene mucho que ver también con la forma en la que fue creciendo con su trastorno y cómo se ha ido normalizando, por así decirlo, ¿no? Si tú de alguna forma educas a tu hijo que tiene esquizofrenia y tú le inculcas que es un trastorno, que es algo que no es malo, ¿no? Que no es algo de que avergonzarse, que de alguna u otra forma a lo mejor puede lidiar con eso, él a lo mejor puede interpretarlo diferente conforme vaya avanzando, si es que va avanzando, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver con la... depende de qué tanto sea, porque eso también hay muchos tipos de esquizofrenia, hay muchos tipos de trastornos disociativos, no nada más es uno, porque ese es otro paradigma, ¿no? Que tiene la gente. La esquizofrenia solo es escuchar voces y eso no es así. La esquizofrenia puede ir desde escuchar voces hasta que sean acompañadas incluso de alucinaciones y eso es un tema pues ya mucho más grande, ¿no? Y ese en la... cuando la enfermedad ya está más avanzada, ya cuando están muy fuertes, cuando ya empiezan a tener alucinaciones y ver cosas que en su mayoría son terroríficas. Sí, claro. Ven cosas de miedo, ¿no? No es que vean, no sé, no se me ocurre, ¿no? O sea, un caballo andar por ahí o luz. Sí, como cosas sin sentido, vaya, ¿no? Sí ven luces, creo que también ven... Sí, sí ven luces. Pero lo más fuerte o lo que más... o sea, son como destellos que llegan a ver, según sé, pero lo más fuerte es de repente ven cosas terroríficas, caras. Fíjate que eso que dices de las luces está muy interesante porque tengo un familiar que desde muy, muy chiquita la diagnosticaron con epilepsia y conforme fue creciendo ella se daba cuenta de cada vez más síntomas independientemente de sus convulsiones, que ese es otro tema. Ella empezó a notar luces. Eran luces. Ella decía como, es que son luces y no las puedo agarrar, ¿no? Y las veía como se movían y las muy, muy vívidas. Y ella, pues ella decía que eran luces y que estaban ahí, que estaban ahí, ¿no? Gracias a ese... pues sí, se podría decir que ese síntoma, por así decirlo, fue a... obviamente estuvo en tratamiento y todo y la diagnosticaron con esquizofrenia porque las luces, yo no lo sabía, pero es un síntoma indicativo desde que eres muy, muy, muy bebé, ¿no? Entonces, a lo mejor un bebé, pues no te va a poder explicar que escucha voces, pero sí puedes notar a lo mejor que el bebé, ya sea en sus pupilas o en alguna resonancia, puedes notar como cierta interacción cerebral con luces. Y entonces eso está muy cañón. ¿Las pupilas se dilatan? Las pupilas se dilatan. O sea, es como si de verdad diera una luz real. Sí, es como si el cerebro está canalizando la información de estar viendo una luz, aunque no esté ahí. Bueno, justamente leí que las alucinaciones que tienen, tienen las repercusiones de un... una cosa normal. Sí. O sea, si tú ves... bueno, esto estaría interesante, si un esquizofránico ve que algo se está incendiando y pone la mano, se quemará... o sea, obviamente no se va a chicharrar. No se va a chicharrar, pero a lo mejor su cuerpo sí somatiza esa quemadura. O sea, ¿sí se pondrá rojo? Yo, yo creo que sí. Yo estoy muy segura de que puede somatizar una enfermedad a raíz de tal vez algún... no necesariamente una enfermedad mental, pero... pero sí creo que es posible. Ahí, ahí te gustaría preguntarnos si el poder de la mente es tan grande como para que... de no existir nada... Claro. ¿Tú solo por creerlo lo padezcas? O sea, te... te... digamos que en la esquizofrenia tengas un ente, que veas un ente que te está lastimando cierta parte, las costillas, y que tus costillas empiezan a tener un tema de... pues de desgaste o algo. O sea, ¿será la mente tan grande para eso? ¿O hay algo más? Claro. O hay un trasfondo. Tú nos platicabas... bueno, me platicabas que tienes una conocida, tienes... conoces a una persona. Sí. Platícanos un poquito. Sí. Pues desde muy, muy chiquita, ella empezó a presentar algunos comportamientos inusuales. No fue como totalmente agresivo, fue súper gradual. A lo mejor el aislamiento social que comentábamos fue uno de los síntomas como más presentes. Ella empezaba como a notar que se sentía de formas o que canalizaba emociones de diferente forma que los demás niños de su edad. Y eso para la mamá de esa conocida ya fue una bandera, ¿no? Algo que te dice, híjole, creo que algo no está bien, ¿no? No necesariamente esquizofrenia o epilepsia, pero algo no está bien. Posteriormente empezaron las convulsiones. Las convulsiones, en su caso, porque hay muchos tipos de convulsiones, tanto las más aparatosas como las más, pues sí se podría decir que tranquilas, entre comillas, pero igual es una convulsión. Ella empezó a tener convulsiones y las convulsiones, ella tenía algo que se dice aura, ¿no? Cuando una persona que tiene epilepsia tiene aura, es porque puede presentir que esa convulsión se va a suscitar. Ella podía sentirlo. Entre esos síntomas de aura, ella decía, ¿no? Ella contaba que se le olvidaba cómo hablar, ¿no? Las palabras que ella quería decir simplemente ya no salían porque las olvidaba. O sea, no había forma de que ella hablara. La vista, los ojos, ¿no? No empezaban a fallar. Ya no era como poder ver algo fijamente, ¿no? La vista se movía todo el tiempo. Y entonces esas convulsiones fueron cada vez más y más y más. Y ya empezó a afectar mucho, pues, la parte social, ¿no? Porque, pues, los niños son muy crueles. Sí. Y ella, inclusive en la escuela, llegó a convulsionar. Y, pues, obviamente, eso afectó mucho, mucho, mucho como su crecimiento en ese sentido. Cuando fue más grande, ella, su papá tenía, pues, su familia que tenía una iglesia que era una iglesia espiritista. No sé si sabes un poquito el concepto de una iglesia. No, a ver, platícanos. Pues, una iglesia espiritista, básicamente, tienen bases, se podría decir que católicas, porque creen en Dios, ¿no? Eh, digo, no soy experta porque no soy parte, pero, pues, es lo que sé, ¿no? Eh, se guían mucho también por esta parte espiritual de los colores, teoría del color. Eh, no, pues, tu ropa significa esto y la tienes hoy por esta razón, ¿no? Nada es casualidad. Eh, todo es por obra de algo divino, ¿no? Algo más grande. Estamos aquí sentados por algo, ¿no? Toda esta parte súper espiritual e inclusive no nada más humana, sino sensorial con los muebles, con los objetos, ¿no? Entonces, dentro de esa iglesia había una mujer que era muy conocida porque podía, de alguna forma, desprenderse de su espiritualidad para adaptarse a la espiritualidad de otros. Y adoptaba esa espiritualidad hasta el, hasta el punto de personificarlos, ¿no? Lo cual, pues, es muy similar a una posición, ¿no? Eh, no era como... O un trance. O un trance, sí, claro. No era como tal, eh, de, oh, yo puedo convertirme en tal persona, pero indirectamente, pues, sí te daban a entender en la iglesia que, que si tú ibas con ella, a lo mejor y ella podía un día, no sé, personificarse de alguien que te podía sanar de algo, ¿no? Entonces, eso era como muy común en la iglesia. Obviamente, al notar estos comportamientos de, de esta chica que te digo, eh, pues, lo relacionaron, ¿no? Y la llevaron a, a ver qué le pasaba, porque tenía tantas convulsiones. Sabían que tenía epilepsia, siempre se supo, porque la diagnosticaron muy joven. Pero, conforme fue creciendo, no solo era epilepsia, no solo eran convulsiones, sino ya veía cosas, escuchaba cosas, eh, eh, decía que, que a veces cuando dormía se sentía vigilada, ¿no? Y, y habían, pues, visiones o, o ella podía ver cosas que de verdad ella sentía que eran muy reales y que la buscaban en sueños, en su vida cotidiana, ¿no? Ya empezaban como a meterse mucho, mucho en su vida. Y ella, pues, en un punto de desesperación, pues, ella lo expresaba, ¿no? Como de, ya, ya no quiero esto, ya estoy harta, ya descansado. Y la llevaron a este lugar, que te digo, de, el templo. En el templo, la mujer, pues, hizo su trabajo, al final de cuentas, la, la sentó, pidió una lista de cosas para hacer su, su sanación, por así decirlo. El diagnóstico que dio la mujer es que no podía, que, que esta persona no era epiléptica solamente por ser epiléptica, sino que algo espiritual ocasionó la enfermedad, ¿no? Y esto espiritual era que esta chica tenía su tercer ojo abierto y que podía ver cosas y todo, ¿no? Entonces, a raíz de esto fue que la enfermedad comenzó a desarrollarse. Y no pudo hacer lo que, pues, tenía que hacer porque no le correspondía a ella. Eso fue lo que ella dijo, no me corresponde a mí o no tengo el poder divino como para cerrar esta parte, porque no es correcto, pero sí puedo hacer que sus convulsiones, eh, pues, bajen de intensidad y se vayan, eh, sí, disminuyendo. Entonces, hizo una operación espiritual, por así decirlo. Eh, pues, sí, no la tocaba ni nada, pero simulaba operarla. Y coincidentemente o no, a partir de ahí para adelante, las convulsiones fueron cada vez menos. Eh, la mejoría era obvia, muy obvia, ¿no? Eh, seguía viendo cosas, seguía escuchando cosas, seguía teniendo encuentros, pues, hasta cierto punto, paranormales. Pero la parte de la enfermedad, la epilepsia, los síntomas de la epilepsia se iban yendo. Se quedó con el lado espiritual y empezó a mejorar, a tener una mejoría a su enfermedad. Está fuerte, está interesante. Hay, existe un gran número de personas, y esto lo he visto por los videos que hemos hecho y muchos comentarios que nos han hecho. Yo siempre trato de abordar ciertos temas del punto de vista escéptico, no para desmentirlo, sino como para cuestionar qué tan veraz es. Claro. Y he observado que muchísima gente, el, voy a decir una cifra hacia el azar, pero lo que he visto es el 80% de las personas, tienen una firme creencia en el plano espiritual, y que hay algo más que está alrededor de nosotros, pero que no podemos ver que algo que nos rodea, pero existe algo, algo más, algo espiritual. Claro. Entonces, muchísima gente cree en que hay espíritus que te puedes despertar, como mencionas, con el tercer ojo, a otra realidad dentro de esta misma. Entonces, esto que me estás platicando coincide totalmente con esto, con esta creencia de la gente. Yo no sé si este 80% de gente que cree en este tema espiritual, crea que la esquizofrenia no es realmente una enfermedad. O sea, ahí sí, la verdad no sé que tanto la gente diga, no, no, sí, eso sí es una enfermedad, pero lo demás no, es espiritual. Claro. Entonces, se me hace como interesante ver dónde empieza uno y dónde termina el otro, como en qué parte se mezclan, porque no es algo que nosotros estamos inventando hoy. Claro, sí, no. O sea, es algo que la gente a través de milenios, desde los babilonios creo, tenían esta idea de que existían posesiones demoníacas, y este tipo de convulsiones o alucinaciones o como se le quiera llamar, que tienen los esquizofrénicos, eran realmente temas paranormales. Sí, claro, siempre desde los inicios ha sido así, se relaciona con algo pues paranormal, espiritual, y con el paso del tiempo, a pesar de que ya hemos tenido tantos avances médicos, y sabemos mucho, no todo, pero sabemos mucho actualmente del funcionamiento del cerebro, aún así no se ha dejado de lado o descartado la posibilidad de que vaya acompañado con algo espiritual, ¿no? Porque hay cosas dentro de a lo mejor una convulsión o una crisis, que hasta cierto punto sí pueden ser pues algo inexplicables, ¿no? O sea, hay cosas que pues obviamente es entendible, lo del habla que te comento, lo de la vista, las contorsiones físicas también es otro tema, ¿no? Hay contorsiones dentro de una convulsión que son fuertísimas e inclusive puede llegar a lesionarse a niveles muy irremediables, ¿no? Muy cañones, pero pues sí, es un tema. Y fíjate, qué bueno que tocas ese tema para ir entrando un poquito en este tema desconocido o paranormal, porque sí he visto que hay contorsiones o hay convulsiones. La gente o el imaginario colectivo es una convulsión que estás como temblando. Sí, claro. Pero hay convulsiones que no son así, hay convulsiones que son como un espasmo fuerte y grande. Sí. Que puede llegar a doblarte totalmente. Así es. Tu cuerpo puede doblar de una forma que si uno lo ve, pensarías que hay un ente o un ser que te está manipulando. Pero puede ser como un calambre, ¿no? Sí, y tú ves un calambre y se ve hasta antinatural, ¿no? Porque el músculo como se resalta y justamente eso pasa también. El calambre en los dedos, ¿no? O sea, que estás parado y de repente... Sí. Y se empieza a hacer así. Sí, es muy raro. Ese mismo calambre, pero imagínate en una extremidad. Claro. O sea, que te empieza a hacer así y se empieza a subir, a subir, a subir y digas, ¿quién lo está moviendo? Sí, claro. Entonces, yo creo que es hasta natural pensar, no manches, esto es cosa del demonio. O sea, esto es algo paranormal. Cuando bien podría tener una explicación. Claro, médica. Pero, como bien lo comentábamos, no conocemos... Hay una frase que dice que solo ocupamos el 10% de la mente, está mal interpretada. Realmente lo que quisieron decir es, solo se ha descubierto el 10% de la capacidad del cerebro. Así es. Entonces, no sabemos qué es el otro 90%, que es una infinidad. ¿Qué tal si el cerebro permite hacer o ver cosas que realmente no están ahí? O sea, ¿qué tal si ese 90% pendiente explica todas las demás cosas y no necesariamente puede ser algo científico o tangible? Claro, sí, es muy interesante. O sea, en general, yo creo que la parapsicología, que es básicamente el enfoque a esta parte del cerebro y sus limitantes, que la verdad es que no conocemos mucho, no sabemos hasta qué punto el cerebro pueda llegar a hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Y es lo que hablábamos también el otro día sobre las levitaciones, todas estas cosas que a lo mejor para algunas personas puede resultar absurdo e imposible y antinatural. Para otras, con el simple hecho de tener un estado mental trabajado, puede que se logre, ¿no? Puede ser una realidad. Fíjate, rápido, para cerrar, porque tenemos que hacer un corte. Nada más para aclarar o especificar eso de la parapsicología, todas las ciencias que tienen el para antes se les denomina así porque usan métodos que no pueden ser comprobados mediante el método clásico científico. Así es. Ven cosas que no siguen un proceso o el desarrollo convencional que se tiene por la ciencia, entonces por eso se le llama parapsicología, paranormal, para algo, porque no puede ser comprobado mediante los métodos clásicos. Sí, los métodos convencionales. Pero también eso no quiere decir que sea falso. Claro. Entonces, regresamos después de este pequeño corte y ahorita nos vemos. Y regresamos con este tema bastante interesante. Ok, ahorita vamos a tratar de entrar un poquito más al tema paranormal. Ok. Veníamos o venimos hablando sobre lo que es todo el tema de la esquizofrenia, lo que ven los esquizofrénicos, lo que sienten, lo que es en sí. Y cómo esto se puede interpretar como algo paranormal. Ahora, unos datos sobre las alucinaciones de los esquizofrénicos, o las cosas que sienten más bien sus síntomas, son que escuchan voces desconocidas. Esto es lo más común. O sea, esto es algo que casi la mayoría... Sí, la mayoría presenta. Llegando a cierto punto, ¿no? Porque empiezan con luces, con detallitos, pero ya cuando tienen una alucinación, es la alucinación más común, son voces. Sí. La sensación de escuchar el pensamiento de los demás. O sea, no solo es la voz, sino creen que te escuchan. Imágenes de personas o seres que no están presentes. O sea, ya es una alucinación visual. Sí, eso ya es visual. Sensación de ser tocados. Sienten a veces que los tocan o que hay algo que los está oprimiendo. Que obstruye sus movimientos. Exactamente. Involucra todos los sentidos. Porque ahorita estamos hablando solo de auditivo y visual, pero también perciben, si no me equivoco, olores. Sí. Y tienen luego sensación de sabores. Así es, y sensorial. Y todo puede ser al mismo tiempo también. Sí. Así en casos ya muy extremos. Sí, una crisis, por ejemplo, esquizofrénica, puede ser todo junto. Sí, te puede... Ajá, exacto. Estaba viendo, hace rato mencionabas que la esquizofrenia puede comenzar desde que eres bebé o pequeño. Sí, pero estaba viendo que lo más común es que empiezan... O sea, el rango medio es de los 15 a los 30. Sí. Es cuando... O sea, si te va a dar es casi casi en esa fecha. Sí hay casos de mayores de 30 que les da y menores, como mencionas bebés, pero la media es de los 15 a los 30. Sí, es como la edad más. Sí. Si ya le pasaste los 30 y no tuviste... Casi casi podría decir, uf, aunque no estás todavía a salvo, ¿no? Sí, claro. Ahora, durante los periodos esquizofrénicos, las personas tienen la percepción de que lo que les sucede es totalmente real y tiene repercusiones y la fuerza de una experiencia normal. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo paranormal, podrán decir? Pues todas estas cosas que les pasan, todas estas sensaciones que tienen, son justo las que se describen en una posesión demoníaca. Así es. Entramos a las posesiones. Exactamente. Pues... ¿Quieres leer más o menos cuál es la definición de exorcismo? Ok, ¿qué es un exorcismo? Es un ritual para liberar a una persona o lugar de un ente invasor. Casi siempre un ser sobrenatural como demonios o espíritus, mediante un sacerdote o chamán. Ok. ¿Lo demás? No, si quieres leer más eso y ahorita lo discutimos. Ok. Digo, yo nunca me he tocado presenciar un exorcismo. Sí, no, a mí tampoco. No he tenido el gusto. El gusto. Que sí me daría miedo, pero sí me gustaría ver. O sea, no por morbo, o tal vez sí. Sí, yo creo que sí, un poquito por morbo, ¿no? De cómo sería. Pero, pero, no sé, yo más, este, casi casi soy el Mickey Mouse empírico. Sí me gustaría comprobar, o sea, digo, no voy a demostrar si fue falso o no, pero estar ahí, presenciarlo y ver por mis propios ojos qué es lo que sucede, qué es todo lo que pasa. Porque lo que yo he visto es en películas que, pues, está... Claro, totalmente dramatizado. Dramatizado. Y he visto muchos videos en donde suceden cosas, pero, pero ahí ya no podría yo decir 100% la veracidad. Exactamente. Si hay edición, si hay cortes, si después de que termine de ver el video, todos aplausos, ajajaja, y, o sea, no lo sé. Exacto. Entonces, he visto videos en donde hay gente que se está contorsionando de una forma que describe la esquizofrenia. Que, no sé, son convulsiones, pero su cuerpo se tuerce de forma que un ser humano normal no podría ser. Entonces, entra el tema de las convulsiones, de los espasmos, de todo esto. Pero, algo que no sé si con los esquizofrénicos suceda, pero las voces, porque cambia su tono de voz, o mucha gente narra que los que están poseídos pueden hablar con una voz que no es su voz. No sé si tú has conocido a alguien que tenga esquizofrenia y que te hable con una voz diferente a la suya o siempre ha sido la suya. Pues, que tenga esquizofrenia como tal no, pero sí he escuchado de casos de epilepsia donde tienen ataques epilépticos y, pues, al final de cuentas es una convulsión. Y sí se llega a cambiar, no por completo, pero, pues, el tono de voz, ¿no? Se engrosa la voz. Y eso también tiene, pues, un, hasta cierto punto, pues, algo impactante, ¿no? De presenciar. Sí, sí, sí. De por sí, cuando una persona tiene la voz grave, como que, ay, o sea, te llama la atención. Ahora, si baja su tono y habla y empieza a hacer esto, te impacta, o sea, por eso los leones tienen, o sea, su rugido es así. Hay algo en el ser humano que ese ruido, ese sonido te entra, te da miedo. Te intimida. Te intimida. Entonces, que una persona lo haga, sí es como, da miedo. O sea, inherentemente uno ya está programado para temerle a las vibraciones bajas. Así es. Entonces, eso puede ser que le aporte más al tema o al punto de que, pues, no es algo sobrenatural. Simplemente uno, pues, le teme a esas cosas y tiende a darle una explicación sobrenatural a lo que no comprende. Claro, yo creo que sí, tiene sentido. Depende de cómo a lo mejor lo interpretes. Puede que exista alguien que no he conocido a nadie, ¿no? Que no le pueda asustar o intimidar eso, pero sí puede que exista la posibilidad. Y por más, digo, a lo mejor no vas a salir corriendo, ay, me dio miedo. Sí, no, no, claro, pero pues sí te va a hacer sentir. Sí, claro, te sientes incómodo a lo mejor. Un dato interesante, México es el segundo país con más exorcistas registrados solo después de Estados Unidos. Ahora, también eso habla de la cultura de México. Así es. O sea, en México creemos muchísimo en este tipo de cosas. Me parece que fue en 2010, ¿no? Donde sí ocupó un primer lugar, México. En 2010, por ahí, fechas por ahí ocupó el primer lugar y eso está muy, muy interesante. Pero, primer lugar en exorcismos. En exorcismos. Ajá, exorcismos. Porque lo que yo te digo es, exorcistas registrados, México tiene el segundo lugar. O sea, porque existe la profesión de exorcista. Sí, sí, claro, es todo un... Es un... Sí, sí, sí. Entonces, en México oficialmente hay, no recuerdo el dato exacto de cuántos, pero son por ahí como 15. Y Estados Unidos tiene, no sé, 30 o una cosa así. Y ya de ahí para abajo, todos los demás países hay uno que otro, pero... Sí, claro. Y inclusive hay lugares que se dedican a formar exorcistas, ¿no? A, pues sí, a hacer que se formen y que tengan todos estos conocimientos para que puedan hacerlos. Sobre todo en la iglesia, ¿no? O sea, es un tema como muy, muy religioso. Pero también te puedes formar como exorcista sin ser cura. Ah, claro. Porque lo que hablábamos en un principio es, el exorcismo se puede llevar a cabo por o un reverendo o por un chamán. Entonces, también puedes tener... O sea, puedes no ser religioso, pero ser un chamán que está entrenado en este tipo de cosas. Sí. Ahora, el dato de cuántos exorcistas hay es oficialmente, ¿no? Porque... Sí, 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 ya los que hay más atrás. Exacto, que debe haber muchísimos más. Sobre todo en comunidades indígenas y rurales, debe haber muchísimos más. Todos los chamanes que existen, yo digo, no sé, estoy hablando al azar, pero... Yo me imagino que la mayoría de los chamanes respetados de su zona, te pueden hacer un exorcismo. Sí. ¿No? Ahora... Entonces, ¿te ha tocado ver videos así de exorcismos? Sí. ¿Que están catalogados reales? Pues sí, sí he visto algunos que a lo mejor hay unos que sí de plano se nota luego, luego cuando intentan hacer este... pues que se parezca a lo más al exorcista, ¿no? Por ejemplo. Pero hay otros que sí tienen... que cumplen con las características de algo que ya... Hasta tú mismo sientes, ¿no? Bueno, a eso a mí me pasa. Cuando yo veo un video de terror o lo que sea, es algo que hago mucho con mi hermana. Si nos da escalofríos, es porque puede ser real. Es tu verdad. Sí. Sí, sí, sí. Lo mismo me ha pasado. Yo he visto videos que salen en las noticias... hasta en las noticias. Sí, sí, sí. Donde se oye que es una niña y que está fingiendo la voz y la hace así. Y dices... pues sí. Sí, pero hace muchos años y yo estaba chavo, yo tendría, no sé, unos 14, 15, me tocó ver un video de un exorcismo, no lo he vuelto a encontrar, lo voy a buscar, lo estuve buscando y no lo encontré, pero hubo una escena en donde estaban agarrando a la persona, estaban haciéndole las bendiciones, todo el ritual, y esta persona entra como en un trance, se recarga en la silla porque lo tenían amarrado, sentado, y en eso volteé a ver a la cámara y se ve el ojo, y esto te estoy hablando hace muchos años, ¿eh? Sí. O sea, antes de que cualquier persona pudiera hacer un efecto visual... Sí, sí, claro. ...se veían los ojos como de serpiente. Ajá. Y salieron las noticias. Entonces, no lo he vuelto a encontrar, no lo he vuelto a ver, lo vi en su momento en las noticias, me impactó muchísimo porque se veían los ojos de una serpiente y la mirada, porque es otra cosa que también es... O sea, tú vas caminando en la calle y le ves a alguien la mirada y te das cuenta... O sea, digo, no es que puedas leer la mente, pero sabes si una persona es buena o mala. Sí. O sea... Sí, ya sea que sea en cuestión espiritual o de lenguaje corporal, pero te das una idea. Y esa mirada se veía fuerte. Sí. Entonces, yo sí he visto dos que tres videos que no puedo decir que sean... No, si son ciertos porque lo vi, pero sí me han hecho dudar. Ajá. Hay unos casos... Ahorita vamos a tomar o tocar un caso de una monja más o menos reciente. Ajá. Hay un caso de 1778 de George Lukens, se llama. Era un sastre inglés que empezó realizando comportamientos extraños y hablaba con voces que no eran la suya. Entonces, aquí... O sea, cumple los requisitos de los exorcismos. Sí. Pero, digo, no sé si alguien ahí que nos esté viendo conoce a alguna persona con esquizofrenia. Yo creo que debe ser una esquizofrenia avanzada para que tenga voces. O sea, pueda hacer voces que no son la suya. Sí. Si alguien conoce a una persona que tenga esquizofrenia. Que nos dejen ahí la... Sí, sí, sí. Si es algo común o es algo que pasa, que hacen voces raras. Eso no. La verdad es que no lo se sienten con los esquizofránicos todos. Sucede, pero estamos tratando de encontrar como similitudes, ¿no? Sí. Este... Cantaba himnos al revés. Canciones, se refiere. O sea, cantaba, pero... Al revés, volteadas. Y es complicado. Digo, sí lo puedes practicar, lo puedes hacer, pero... Pues no cualquiera. Sí, no. Al menos no en un estado consciente. Incluso una frase, no la puedes... Es una frase de cinco... O una palabra, es difícil decirla... Sí, sí, claro. Te toma tu tiempo. Toma tu tiempo, exacto. Simplemente contar... Decir al abecedario de Z a A. Sí. ¿Te lo sabes? No, está complicado. Está complicado. Tienes que concentrar mucho. Sí. Era errático y agresivo. Y volvemos a esta parte de la agresividad. ¿Por qué la agresividad? O sea, ¿por qué todos los esquizofrénicos que llegan a este punto ya de alucinaciones y que empiezan a tener este tema, por qué hay agresión? Es una similitud. Es una similitud. Y a mí sí se me hace interesante o me gustaría como descubrir el por qué la agresión. Si no le das un tono paranormal, pues eso te habla un poquito de que el ser humano inherentemente es agresivo. Claro. Cuando tiene algún tema que te hace perder un poquito la conciencia o la razón o que te exaltas, tiendes a ser agresivo. Entonces, puede ser que las personas que tienen estos espasmos o este tipo de alucinaciones, pues regresan un poquito a la parte primal del ser humano que es la agresión. Digo, si nos vamos como al lado totalmente espiritual de una posesión, pues se ha comprobado que es un control de tu cuerpo, es un control físico y mental, pero al mismo tiempo tu estado consciente o tú, lo que eres realmente, pues intenta defenderse, intenta buscar de alguna forma, alguna manera de que no tengan un control completo sobre ti. Entonces, yo creo que también se podría atribuir un poquito la agresividad a eso. Me suena bastante lógico, me suena una buena razón y la razón paranormal sería, pues porque si está siendo poseído por un demonio, pues los demonios son entes malignos. Claro. Entonces, lo maligno se interpreta como agresivo, como malo, como... Entonces, si de verdad están siendo atacados por un ser demoníaco, pues la agresividad es algo inherente del mal. Claro, porque un demonio tiene el suficiente poder, por así decirse, para manifestar lo que quiere o lo que necesita de muchas maneras, ¿no? No nada más una posesión. Pero en el caso de una posesión, ya te está indicando que es algo, pues, mucho más invasivo, que está buscando algo en específico, ¿no? Que quiere compartir algo o que necesita algo. Y eso, pues, también ya va sujeto a la agresividad, ¿no? De lo que sea que el ente quiera o necesite. Pero ahí, por ejemplo, si es una posesión por un ente, llamémoslo ente nada más, no un demonio, sino un ente que no es un ser demoníaco, sí podría como pedir o tratar de manipular a la persona que está tratando de poseer, pero no es inherentemente malo. Claro. A lo mejor el que lo percibe o el que está siendo atacado por este ser o queriendo ser poseído por este ser, sí lo siente como una agresión. Sí, claro, porque es invasión al final de cuentas. Exactamente, y de tu espacio personal interno, pero no es algo malo, digamos, si se tratase de un demonio, entonces ahí sí hay, o sea, porque... Sí, es una fuerza al final de cuentas. Exactamente, y los demonios, la percepción que se tiene, porque hay varios puntos de vista, hay personas que dicen, no, los demonios no son malos, pero es otro tema. Los demonios, viéndolo desde el punto de vista católico, son malévolos, entonces lo que buscan es hacer el mal y causar un daño, entonces puede ser que por eso, si realmente posesionan a la persona, se vuelven agresivos porque quieren hacer un daño. Claro. Entonces eso sería como una explicación a la agresividad desde el punto de vista creyente, ¿no? Ahora, este caso de George Lukens, de 1768, está documentado y está tomado como un caso real. En 1872, Gottlieb Dittus, mujer de 28 años, comenzó a creer que su casa estaba poseída por una entidad malvada. Ok. Empezó a escuchar voces, entonces lo mismo que sucede con este chico que platiqué, que se recluyó en una cabaña y aún así escuchaba voces. Ok. Le empezó a sudar a esta mujer. Comenzó a tener comportamientos violentos. Ok. Otra vez violencia. Otra vez violencia. Se le practicaron exorcismos por dos años y en algún punto vomitó vidrios, sangre y uñas hasta quedar libre. Qué fuerte. Según narran. Claro. Porque de este tema de que vomitó todo esto, no hay forma de comprobarlo. Pruebas como tal. Simplemente las leyendas y las historias que se cuentan sobre esto, que sí está documentado que fue un exorcismo, o sea, sí está como un exorcismo real, pero no hay pruebas de que realmente vomitará sangre. Podríamos decir, ok, soy escéptico, no me enseñaste fotos o no hay, en 1800 está complicado. Claro. Pero si lo quieres ver desde el punto de vista, le quieres dar el beneficio de la duda, el hecho de que esté narrado, de que se haya escrito y haya personas que lo hayan contado. Claro, con una intención. Eso le da una validez histórica, porque a la otra vez escuchaba, ¿qué pruebas hay de que Jesucristo existió? ¿No? Exacto. Digo, yo no soy creyente, pero alguien decía, está escrito en la Biblia. Y uno de los métodos para investigar el pasado o la historia es los escritos. Claro. Entonces, tiene que tener, la Biblia tiene que tener cierta validez, porque bueno, es un libro que ha perdurado y está escrito y narra esto, entonces, es una prueba. Entonces, esto también podría ser una prueba. Pues sí. Si le damos la misma validez. Tiene mucho sentido. Ahora, este que yo creo que es el más interesante. Roland Doe. Ok. No es su verdadero nombre. Su verdadero nombre se escondió, pero es el nombre que se le dio. En Estados Unidos se les da el Doe a todos los que es como desconocido, que no tienen un nombre. Cuando aparece una persona extraviada y que no saben quién es, le ponen John Doe. Ok. Entonces. Eso no lo sabía. A esta persona se le puso Roland Doe porque era un joven. Y digo que es más interesante porque es la historia que da pie al libro del exorcista. Así es. Este es el verdadero exorcista. La verdadera historia. Exactamente. Era un chavo, un niño, que después de que fallece su tía, empieza a manifestar comportamientos extraños que preocupan a la familia. Digo, no quiere decir que lo que se narra en el exorcista sea totalmente lo que pasó. Sí, exacto. Está, este, pues es para Hollywood, ¿no? Sí, claro. Pero sí, empezaba a escuchar voces, sí hay ciertas cosas reales que sucedían, bueno, que narra la película del exorcista y el libro que le pasaron a Roland Doe. O sea, sí tenía fuerza descomunal, sí tenía espasmos, sí se oían voces, sí sucedió todo esto. Este, lo que comentábamos, tenía una fuerza descomunal. No sé si las personas que sufren esquizofrenia tienen fuerza más allá de lo normal. Sí y no. En algunos casos sí se llega a presentar, sí se llega a presentar comportamientos de fuerza que no es normal. ¿Que avienten a, lo están sujetando dos, tres personas y que las aviente? Sí. ¿Una persona pequeña? De alguna forma eso, pues, si lo ves del lado científico, se podría interpretar más del, cuando una persona tiene mucha adrenalina, puede ocupar mucha más capacidad física y su masa muscular que en otras situaciones, ¿no? Pero, en el caso, en este caso en particular, a mí me llama mucho la atención, que después de que fallece su tía y que tuvo este encuentro con una ouija, me parece que fue, ¿no? Una tabla para comunicarse con ella. Desde ese momento, a pesar de todavía no tener Ronald como un acercamiento con una posesión, o sea, apenas iba iniciando todo, desde ese momento ya lo primero que empezó a tener, pues, fue su fuerza, ¿no? Empezó a tener una fuerza descomunal. Y, pues, en ese momento, pues, era un, pues, sí, un niño. Entonces, sí, es, es, este, dentro de la esquizofrenia, sí se puede dar casos, a lo mejor, como te digo, dos, tres personas las puedes hacer a un lado, ¿no? Porque estás en tu crisis y, de alguna forma, tu adrenalina se concentra en tu crisis. Todo, todo, todo se concentra en lo que, en lo que está pasando en ese momento, ¿no? Podrías, pero ya de eso a, no sé, a lo mejor levantar algo, ¿no? O, o, algo que sí sea mucho más, como el caso de Ronald, que, que sí llegó a hacer cosas, pues, muy fuera de lo normal. Eso ya es muy diferente, ya no es algo comprobable. Bueno, simplemente el, el, la historia, ¿no? Que lo cuentan, no sé si sea verídico, pero se narra como, como ejemplificación de esto, de la señora de, que hasta lo dicen en el exorcista, la señora de 50 kilos, ve a su hijo atrapado debajo de un camión, va y lo levanta unos centímetros para liberarlo. Eso está documentado, o sea, eso sí, digo, no sé si el caso de la señora o haya existido. Sí, pero es un buen punto de referencia porque te da, de alguna forma, un indicio de lo que, como humanos, somos capaces de ser en situaciones donde la adrenalina está disparada. Exactamente, y la adrenalina se puede disparar por diferentes cuestiones. Claro, no necesariamente como tiene que haber un motivo específico, puede ser de muchas formas. Exactamente. Vamos a hacer un corte y regresamos ahorita para ya dar un cierre a este tema sobrenatural. Regresamos. Y regresamos en este segmento final de Necronomistorias, los exorcismos y la esquizofrenia. Vamos a ver qué título le ponemos, porque está muy largo. Coma, 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 coma. Coma, sí, paréntesis. Bueno, hay un exorcismo que es relativamente reciente, tiene casi 20 años, que también está documentado. Sí, bastante reciente. Es sobre una monja rumana que a los 23 años comenzó a escuchar voces, lo mismo, todos coinciden, ¿no? Ella decía sentir que era el mismísimo diablo quien le hablaba. Ok. Ahora, esto se puede deber a sus creencias religiosas, hay un sesgo. Claro. Cuando cualquier persona que no tiene creencias dice una voz X, pues la monja va a decir, pues es el diablo. Claro. Más si le da miedo, ¿no? Bueno, ¿qué pudo haber dicho que era Dios? Claro, pero si lo interpretó de una forma negativa. Exactamente. Si eran voces que le decían cosas negativas, pues ella lo atribuyó al diablo. Exactamente. Y como todo el tema de los esquizofrénicos es que les da miedo. Así es. Porque yo he visto como que de burla le dicen a ciertas personas que según dicen, no, escuché la voz de Dios y dicen, ah, estás loco, estás esquizofrénico. Sí. Pero es que los esquizofrénicos lo traducen a algo negativo. Claro. Entonces, los casos, digo, no sé si se puede diagnosticar a alguien que oye una voz que no le da miedo, que platique con ella y que le dice que Dios la habló como esquizofrenia. De hecho, sí, porque, o sea, la mayoría de los casos se puede interpretar de forma negativa, pero sí llegan a haber algunos casos donde las voces o el tipo de alucinación que maneje no sea necesariamente negativo. Ok. ¿No? A lo mejor y, al menos para ellos, ¿no? Pueden decirle que hagan ciertas cosas, que a lo mejor para otros sí puede ser algo negativo, pero que ellos no se sientan necesariamente como invadidos o que se sientan que están haciendo algo mal. Ok. Fíjate que buen punto, eso no lo habíamos, no lo habíamos tocado. Y esto me recuerda un poquito al caso de Amityville, de la familia, no, no, no sabes de ese caso de Estados Unidos. Al final se demostró que fue falso, pero es un caso muy, muy famoso en Estados Unidos en donde unas personas compran una casa, se las venden súper barata en Estados Unidos, en esta ciudad que se llama Amityville. Se van a vivir ahí y a los pocos días empiezan a percibir fuerzas sobrenaturales, voces y los empiezan a atacar, pero es de los casos más famosos porque decían que casi, casi los levantaban por el aire y los aventaban. O sea, hay una historia de un cura que fue a exorcizar la casa y tuvo que salir corriendo porque dice que la entidad era sumamente malévola. Cuando investigan estas personas qué sucedió o qué había en la casa, descubren que antes de que ellos se fueran a vivir, había una familia que se llamaba la Defeo, y así se llaman, Defeo. Y el hijo de, uno, el hijo de en medio creo, no recuerdo, tendría veintitantos años, que era Ronnie Defeo, en la noche fue a la habitación de todos y los desvivió. Ok. Y él en el juicio apelaba que era una voz lo que lo obligó a hacerlo, entonces él decía yo escuché una voz y me dijo, pero él no le tuvo miedo, o sea, él no narraba que hubiera un tema sobrenatural, simplemente la voz le dijo y lo fue a hacer. Para él era algo lógico porque la voz se lo dijo, pero para los demás fue un destino. Fíjate que eso es muy interesante porque lo estamos viendo del lado de la esquizofrenia, pero si lo vemos del lado de las posesiones, por ejemplo, este exorcista que es muy famoso, Gabriel Lamort, que fue uno de los más famosos porque hizo muchísimos exorcismos a lo largo de su vida, tiene varios libros en uno de ellos, no me acuerdo si es el de Encuentro con el Diablo, algo así. Él de alguna forma, obviamente él tenía sus bases, como cualquier exorcista, que atribuyen a demonios, a fuerzas del bajo astral, pero él de alguna forma tuvo un diferenciador a los demás exorcistas. Porque él rompió un poco el paradigma de que un exorcismo o una posesión demoníaca fuera algo agresivo, fuera algo, pues sí, como una escena, por así decirlo. Y entonces él relataba que él vivió el caso de un hombre al que se le indujo una posesión demoníaca, por así decirlo, pero él no quería desprenderse de ese espíritu. Él no sentía que el control que el espíritu tenía sobre su cuerpo fuera algo negativo. Para él era parte de él mismo. Estaba tan acostumbrado a vivir con esta entidad que la aceptó por completo y él no quería deshacerse de ella, pero no le permitía seguir un estilo de vida saludable. Entonces se le indujo una posesión para que ese ente pudiese representarse, pudiese mostrarse físicamente. Y se dio cuenta Gabriel que no era un ente, pues un demonio como tal, sino más bien era como una entidad confundida, perdida. Y que sí estaba buscando luz y su camino, pero su propósito era poseer su cuerpo del hombre porque él se sentía cómodo con eso. Y los dos se sentían cómodos con eso, tanto la entidad como la persona física. Y entonces ahí es cuando entra un poquito la parte de como exorcista, tu deber es desprender al demonio de lo que sea que esté poseyendo el cuerpo físico. Pero si tú sabes que no es una entidad mala, que no está haciendo un mal como tal, pues entonces ahí ya es un poquito diferente la percepción. Eso que me estás platicando, fíjate, me recordó a una historia que vi justamente de una niña que le rezaba a Satanás. Pero, o sea, no es que le rezara a Satanás como para, porque fuera satanista ella, no, era una niña, ella era católica, su familia era católica, pero la niña, de repente sus papás la encontraron rezando pidiendo por Satanás. Y cuando le dicen, oye, ¿por qué rezas por el diablo? Es que nadie reza por él. O sea, nadie se pregunta si, ahora sí como todo el mundo te pregunta esto, pero nunca te preguntan, ¿no? El meme, ¿no? Ahí voy a poner uno. Pero ella dice, pues es que todo el mundo dice que el diablo es malo, pero nadie reza por su alma. Sí, claro. Entonces la niñita todas las noches rezaba a Dios por el alma de Satanás. Trágicamente la niña fallece, poquito después, no sé cuánto tiempo. Y en el velorio dicen que llegó un hombre elegante, vestido así muy bien, muy serio, nadie lo conocía. Y que llegó con los padres y les ofreció a pagar todos los gastos. Y cuando le preguntaron, ¿por qué? Porque es la única que rezaba por mí. Entonces, todo el mundo dice que suena como leyenda urbana, pero creo que sucedió en México y creo que sucedió en un estado del norte, Monterrey, Sinaloa, no sé. En un lugar así vi esta historia y vi que mucha gente comentaba, puso en los comentarios de, sí, soy de esta zona y confirmo, sí, es una historia que se escucha. Y que según cuando se pagó y todo, solo firmó con una inicial que era S o Satán, o una S o una L, algo así. O sea, una inicial que era Lucifar o Satán. Sí, sí. Entonces, digo, nos diríamos un poquito del tema, pero es como, ok, a veces, si esta historia fuese real, pues no siempre es algo malévolo. Claro, no siempre puede ser algo negativo para la persona ser poseído o ser atraído hacia una fuerza. Exactamente. A lo mejor y lo que lo convierte o le da este tema negativo o de maldad es el propio ser humano. Exactamente. Es la interpretación que nosotros le damos a eso, pero no porque necesariamente sea algo malo. Porque finalmente si lo analizas de esta forma y a lo mejor van a decir, ah, no va, es satanista este güey. Sí. Pero. Te van a hacer edits de. Pero si lo ves de esta forma podría ser que, ok, ¿qué eran los demonios antes? Ángeles caídos. Son ángeles. Sí. Caídos. Y la versión de la iglesia es, no, porque son malos y quisieron rebelarse. Pero hay versiones donde narran que los demonios no es que fueran malos y quisieran derrocar al cielo, sino estaban en contra de ciertas cosas de la autoridad de Dios. Al final de cuentas sí se rebelaron, pero porque iba en contra de lo que ellos querían hacer. Ellos se dieron cuenta que había cosas que el ser humano estaba padeciendo y se rebelaron en contra de esas cosas. Que eran los designios de Dios y no te puedes rebelar. Y ellos dijeron, no, yo me rebelo porque no puedo, esto no es justo. Claro. Entonces, según, pues no son tan malévolos, ya la interpretación que uno le dé o las creencias o los sesgos que uno traiga pueden ser lo que le dé este giro negativo o positivo a los demonios. Y no estoy diciendo vayan y recenle a Satanás. Sí, no, 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 no. No, pero existe esta versión. ¿Por qué no tomarla en cuenta? Así es. Y esto me recuerda algo que platicamos cuando nos reunimos la primera vez sobre por qué hace mucho tiempo, un cuadro, eso ya lo había tocado en un podcast, lo repito para darle este punto, porque sobre esta historia o esta teoría que tengo ya hay una evolución. Sí, se desprende. Sí, 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 sí. Hace mucho tiempo un amigo que tenía un familiar que tenía esquizofrenia, pero esquizofrenia severa, o sea, de que veía cosas, la televisión estaba apagada y veía cosas demonios que le hablaban. Esta persona, este cuate, me platicaba que según él, a él le habían dicho que el cerebro humano es la máquina más perfecta que existe. Entonces, que una máquina así de perfecta no se descompone. Es lo que me dice él, no estoy diciendo que sí o no, pero una máquina así de perfecta no se descompone. Entonces, ¿qué pasaría si realmente los esquizofrénicos no tienen una enfermedad, no están descompuestos? ¿Qué tal si ellos pueden ver algo que sí está, que sí existe, pero nosotros no podemos ver? ¿Por qué? Porque no estamos programados como ellos. Entonces, ellos tienen algo distinto, una programación diferente, que sí pueden ver cosas que no. Y cuando lo platicamos en un podcast, alguien me comentó algo que hasta el momento se me hizo muy lógico y dije, no, pues sí, tienes razón. Alguien dice, pues es bien fácil, pongan a dos o tres esquizofrénicos en una habitación y vean si todos ven lo mismo. Y no, cada quien ve cosas diferentes. Va a haber cosas diferentes, sus realidades van a ser diferentes. Entonces dije, no, si tienes razón, me mató mi respuesta, sí. Y después vi una película y van a decir, no, es una película, no tiene base científica. No, pero me hizo pensar. Vi la película de Bird Box España. Y en esta película te explican, si no la han visto vayan a verla. Sí, muy bueno. Este Netflix te explican que lo que ven, los monstruos que se ven cuando te quitan la venda de los ojos y ves las cosas, ves lo que traes dentro. Sí, porque como tal en la película no personifican a ningún monstruo, a nada. No, no los ves. Totalmente, exacto. Simplemente ellos te narran que podría ser, los religiosos dicen, son demonios. Los religiosos buenos son ángeles. Claro. Y los que no creen en esto dicen, no, son extraterrestres. Y cada quien le da una explicación. En algún punto explican, estos seres, quien sabe que sean, se basan o se agarran de lo que tú traes dentro. Entonces me hizo pensar, bueno, ¿y qué tal si los esquizofrénicos están programados de una forma diferente? Pero ellos vienen, tienen una creencia o algo dentro que es diferente. Cada ser humano es diferente del otro. Claro. Cada quien cree o piensa de una forma distinta. De una forma muy diferente. Entonces, ¿qué tal si estas cosas que ven están, pero los esquizofrénicos lo ven conforme lo que ellos creen o lo que ellos son, lo que traen dentro? Claro. Que no va a ser exactamente lo mismo que vea el de allá. Porque estos seres de ser reales son seres incorpóreos, no son tangibles. Sí, claro. No tienen una forma física. Entonces puede darse a interpretación del observador. Así es. Es una posibilidad. Es una posibilidad. No estoy diciendo que sea real, pero está fuerte si fuese así. Claro, porque en el caso de la esquizofrenia que se mide por porcentaje, ¿no? Tal persona tiene este tipo de porcentaje de avance de enfermedad y otra persona que tiene el mismo porcentaje, que comparten similitudes, comparten síntomas, van a seguir viendo cosas totalmente diferentes. Exacto. Y sus síntomas van a ser diferentes. Aunque tengan el mismo grado, el mismo avance, sus síntomas son diferentes. Claro. Un esquizofrénico podría tener una o varios síntomas. Así es. Y algo que estábamos platicando hace rato era los esquizofrénicos empiezan con unos síntomas específicos, ¿no? Que es el desapego a las personas, el aislamiento, la falta de concentración. Todos comienzan con uno o varios de estos síntomas, pero son como los síntomas principales. Así es. De ahí se salta como a un grado que ya es como el grave, en donde ven cosas, escuchan. Sí, escuchan cosas. Y el medicamento que les dan sirve para controlar esta enfermedad, los medicamentos antipsicóticos sirven para este tipo de temas, pero me llamó muchísimo la atención que lo que controlan son las visiones y lo que escuchan. Y controlan, entre comillas, porque es como un inhibidor, por así decirlo. Exactamente, es un inhibidor. Controlarlo, en teoría, no. Pero, digamos que reducen esos síntomas, ¿no? Pero los síntomas... Solo esos. Exacto. Los síntomas que reducen son las visiones y las voces y todo lo demás, ¿no? Entonces, la medicina para una enfermedad específica te cura parte de los síntomas, pero no los más graves. Bueno, más bien, no los iniciales. Sí. No los que todos coinciden en tener. Claro. Esos no los atacan. Sí, sí te quitan las voces, sí te quitan las visiones y lo que sea, pero sigues teniendo falta de concentración, aislamiento y entonces, ¿por qué atacar unos puntos y otros no? Y otros no. Eso me da muchísima curiosidad y, ok, es un inhibidor, no está inhibiendo simplemente la capacidad de esa persona de ver lo que está. Sí, claro, porque al final de cuentas es, por ejemplo, cuando ya te diagnostican y te dan tu medicina y todo, tienes que acompañar obviamente con terapia psicológica para ayudar a, pues, la otra parte, ¿no? Del aislamiento social o las repercusiones que tú tengas ya un poquito más en lo social, pero aún así no se resuelve por completo, nunca se termina de curar, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, sí, es una incógnita. Es una incógnita. Justamente, hasta ahorita la ciencia no ha logrado descubrir por qué, qué es lo que pasa, por qué estos síntomas, ¿no? Por qué, cómo se desarrolla, o sea, todavía falta mucho por descubrir. Sí, o como te comentaba hace rato, algo puede causar la enfermedad, ¿no? Pero que ese sea algo, algo espiritual, algo, algo que, ¿no? Sí, curiosamente, ¿cómo sucede con las posesiones demoníacas? Exactamente. Algo, ya sea que jueguen la ouija o el fallecimiento de alguien, o algo, desata. Sí, un detonante. Exacto. Es un detonante de alguna forma que te lleva a, a lo mejor puede ser la enfermedad, ¿no? Porque hay un desajuste, pero ¿qué es ese algo entonces? Entonces, y podría ser que la creencia en, en este tipo de posesiones sea, digo, voy a usar esta palabra que es muy fuerte, pero podría ser que sea por ignorancia de las personas. O lo que uno quiere creer, que a lo mejor diga, no, sí, sí, es de miedo, esto existe y es una ignorancia de uno. O puede ser que sí exista algo más allá, que incluso los científicos que te llamarían, no, no, es que lo clasificas como paranormal y tenebroso, porque no conoces, pero ni ellos te podrían explicar por qué suceden estas cosas. Entonces, finalmente es cuestión de tú en qué quieres creer. Claro, de percepción. Ahora, la gente que padezca esto, que nos estén viendo y conozcan a alguien y padezcan esto, no quiere decir que, este, pues dejen de tomar su medicamento ni su tratamiento. Sí. Continúen su tratamiento, su medicamento. Sí se ha demostrado que sí padecen cierto, cierta enfermedad, podría ser grave. Entonces, atiéndanse, vayan y no, no dejen esto nada más al, al chamán que te va a curar. Claro. Sigan su medicamento, pero también no todo tiene explicación. Claro. Entonces, eso es el punto de hoy. Buen cierre, muy buen cierre. Ya no leímos el último, este, ¿o sí? Ah, no. Irina. De Irina. Bueno, solo para cerrar con la monja rumana. Se me hizo bastante interesante porque le dieron medicamentos para tratar la esquizofrenia y comenzó a responder de manera positiva, pero de repente recayó, que es lo que platicabas que sucede también, ¿no? Sí. Y le volvieron a hacer el exorcismo. Esto estuvo documentado por la CBS. Lo grabaron y creo que hay video de parte de los exorcismos. Y de forma, ¿cómo se dice? Irresponsable, las personas que le hicieron su exorcismo la dejaron atada en un cuarto a una cruz por tres días y amordazada y desafortunadamente la monja fallece por deshidratación y por asfixia. Entonces, también hay mucha, entre los expertos en exorcismos, hay mucha ignorancia. Así es, mucha ignorancia. De cómo tratar estos temas. Entonces, también por eso no se dejen llevar solo con los chamanes y exorcistas y siempre, hasta donde sea, todos los exorcismos aprobados. Tienen que estar controlados. Acompañados de un médico. Así es. Entonces, si alguien les dice, no, sí, traita a tu hija al pueblito tal y yo al chamán. Sí, no, 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 no. De preferencia, o vayan con su médico de confianza, ¿no? Sí, o sea. Sí. No quiero decir, porque lo que estaba viendo en un tema que se me hizo, híjole, bien difícil para mí de aceptar, es que muchísima gente cree en los chamanes. Ok. O sea, muchísima gente tiene fe ciega. O sea, de hecho, decirle a alguien, no, espérate, es que hay chamanes que son charlatanes, puede ser más ofensivo que decirle, no, Dios no existe. Ok. O sea, lo defienden a capa y espada. Y me sucedió en un tema que vamos a tocarlo más adelante, voy a hacer otro video, de Pachita. O sea, la gente defiende Pachita. Y me dicen, muchos en los comentarios me ponían, es que tú no estuviste ahí, ¿cómo puedes afirmar? Y, pues, tú tampoco. Claro. O sea, el único, lo mejor que podría afirmar es este Jodorowsky, que tiene 90 años, ¿no? Y eso es, él en sus narraciones deja posibilidad a la duda. Claro. Y mucha gente me dice, no, este, estás equivocado, Pachita sí tenía poderes. Demuéstrame que no tenía poderes. Es como si me pidieran demostrar ahorita que la esquizofrenia no es algo, este, una enfermedad. Claro. ¿Cómo demuestras algo negativo? Más bien tendrías que pedir pruebas de las afirmaciones, ¿no? No, exacto. A ver, que te demuestren, ¿no? Que sí, sí, sí. O sea, demuéstrame, me piden, demuéstrame que los poderes, superpoderes son reales. ¿Cómo te lo voy a mostrar? Más bien es demuéstrame que sí tienes superpoderes. Ni con 15 podcasts podría. Sí, sí, sí. Y finalmente es un podcast que estoy en contacto con una persona, esto es también para que lo vean. Estoy en contacto con una persona, vamos a hacer un podcast y estoy viendo si hasta hay material suficiente para hacer un documental. Ok. Vamos a verlo. Pero esta persona, después de revelar su nombre, me comentaba que ella fue atendida por el hijo, el nieto, perdón, de Pachita. Ok. Esta persona tiene cáncer de, no me acuerdo exactamente dónde comenzó su cáncer, pero se le extendió los huesos. Y fueron a curarse con el nieto de Pachita, le bajaron una lana, le pidieron 30 mil pesos para las curaciones gratuitas. La donación era de 30 mil pesos y no le curaron nada. Entonces, ella me dice, o sea, yo puedo narrar mi historia y puedo decirte, vi, yo sí alcancé a ver cómo tenían una máquina con la que bombeaban la supuesta sangre que me vacía. Sí, la charlatanería. Dice, yo lo viví, o sea, desafortunadamente padezco cáncer, tengo esto y todo. Tengo conversaciones con ellos y lo único que me decían es, no, después te curas, después te curas. Nunca, nunca lo curé. Claro, pues no. Y dice, y esta mujer dice, yo, porque mucha gente dice, es que tienes que tener fe. Esta, esta persona tiene una formación espiritual, ella hace yoga y da, este, ha ido a sesiones de espiritismo y es muy espiritual. Creía, fue fervientemente para, era su última opción, nada. No. Ahorita ya con los tratamientos y todo, sí está en remisión, pero no fue desde que fue a ver al nieto. Sí, sí, no fue gracias a eso. Se puso peor y gracias a que se puso peor, fue a otro tratamiento más complicado, donde empezó a funcionar y está ahorita en remisión. Pero bueno, después lo vamos a platicar. Desmentirlo, porque sí, es importante. Que nos platique su historia. Nos platicaba también que tenía una conocida, esto me dijo que no, no me puede pasar la información porque la persona que me lo platicó, bueno, que le platicó, no quiere exponerse. Sí. Pero que esta persona se atendió con Pachita, igual es una persona muy preparada, que es un historiador o arqueólogo, no me acuerdo bien qué era, ahí tengo el dato. Y que esta persona fue con Pachita porque él conocía a Jacobo en su momento y es un señor muy grande. Y la opinión que tiene de Jacobo, pues no era como la mejor. Claro, la credibilidad. Y dice, no puedo decirlo al aire porque pues me van a tachar de, pero pues Jacobo no era muy apreciado en los pasillos de la UNAM donde estudiaba, no, pues era, le gustaban cosas que no, o sea, Jacobo estaba en otro tema que yo no puedo avalar sus estudios, ¿no? Y es alguien con género, entonces, por ahí vamos a tocar ese tema, pero el punto de todo esto es, no se dejen llevar por los charlatanes o por los chamanes, siempre tengan una segunda opinión y tengan la mente abierta. Si tu idea es, no, lo paranormal es lo real, ten la mente abierta a, bueno, tal vez puede ser que no. Y de igual forma al revés. Exacto, si tu mente, si tu opinión es, no, 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 son charlatanes, los chamanes, no existe todo eso, ten la mente abierta de que probablemente pueda existir. Entonces, el punto del podcast es, no te cierres a una sola idea, abre tu mente a todas las posibilidades. Así es. Pues eso es todo por hoy. Chicos, este, algo con lo que quieras cerrar, despedirte. Pues no, nada, muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y el espacio. Y pues déjenos sus experiencias, si han alguna vez visto una posesión o han escuchado hablar de eso, estaría muy interesante que nos lo dejaran para leerlos. Es correcto. Y pues, muchas gracias por vernos. Aquí vamos a dejar tus redes que nos quieras compartir. Sí, sí. Para que las vean. Por aquí las vamos a poner. Por acá. Y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.